Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar respecto de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, esto es, de la defensa de la Constitución respecto a leyes que puedan atentar contra la misma. Existen diversos sistemas en el derecho comparado que pueden clasificarse sucintamente de la siguiente manera. En primer lugar, existen sistemas judicialistas y sistemas no judicialistas. Los sistemas judicialistas son aquellos que atribuyen la declaratoria de inconstitucionalidad a órganos que pertenecen al poder judicial o que ejercen función jurisdiccional. Los sistemas no judicialistas son aquellos que atribuyen competencia a esos efectos, a órganos que deciden en consideración a elementos de tipo político. El ejemplo claro de esta última situación es el francés. Otra clasificación hace referencia a la concentración o no de la competencia en un órgano determinado. Así existen órganos concentrados, así existen sistemas que determinan la concentración en un órgano, la competencia en un órgano, para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Es, por ejemplo, el sistema uruguayo. En Uruguay solamente puede declarar la inconstitucionalidad de la ley la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano jerarca administrativo del poder judicial. Y existen otros sistemas difusos donde los jueces, cualquier juez, puede declarar la inconstitucionalidad de la ley. El ejemplo típico es el argentino. Respecto a los efectos, se clasifica también de la siguiente manera. Por ejemplo, la declaratoria de inconstitucionalidad tiene un efecto general o tiene un efecto concreto. Si tiene un efecto general, este podrá ser anulatorio o derogatorio, según veremos a continuación. Y en el supuesto del efecto concreto, evidentemente eso lo refiere a un caso concreto. En ese sentido, el sistema uruguayo es y refiere al caso concreto. Debe solicitarse por cada persona que se sienta lesionada por una ley inconstitucional, su inconstitucionalidad. De conformidad a lo que vamos a ver a continuación. Efecto anulatorio o efecto derogatorio. El efecto derogatorio refiere a que solamente produce efectos hacia el futuro. Es derogatorio. Antes de la declaratoria de inconstitucionalidad se entiende que la ley estuvo vigente y solamente corresponde su aplicación, la aplicación de inconstitucionalidad hacia el futuro. El efecto anulatorio evidentemente tiene una característica muy especial, en tanto entiende que la ley nació inconstitucional y por tal motivo los efectos se retrotraen al comienzo de la existencia de esa ley. Se entiende que esa ley nunca existió. Esto tiene importantes consecuencias que veremos a continuación. La declaratoria de inconstitucionalidad además puede hacerse por motivos de forma, esto es, si se aprobó de conformidad al procedimiento establecido por la Constitución para el dictado de leyes. Se respetó la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo en determinadas materias. Y también puede declararse la inconstitucionalidad por razones de contenido. Es decir, la ley, una ley, por ejemplo, respetó el principio de igualdad. Bien. Estas son algunas formas de clasificación de los sistemas del derecho comparado. También, por ejemplo, existen sistemas que permiten el control de constitucionalidad de los proyectos de ley. Todavía la ley no existe. Se controla la constitucionalidad del proyecto de ley. Veamos qué sucede en Uruguay. En Uruguay, el sistema es judicial concentrado con efecto derogatorio. Se puede solicitar inconstitucionalidad de una ley por la persona que, teniendo un interés personal directo y legítimo, entienda que la norma que se le va a aplicar es inconstitucional. Asimismo, las vías para la declaratoria de inconstitucionalidad son tres. La vía de acción, antes de que se me aplique la norma, yo presento una acción, presento una demanda, donde solicito la declaratoria de inconstitucionalidad. La vía de acción, cuando en juicio, ya en un proceso, solicito la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que, presuntamente, se me aplicará. Y la vía de oficio, que es la que determina el juez que está entendiendo en un proceso, ya sea del Poder Judicial o el TSA. Y, en esos casos, tanto en la vía de excepción como en la vía de oficio, el procedimiento, el proceso judicial, se suspende y se remiten los o el expediente a la Suprema Corte de Justicia hasta que ésta resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, devolviendo luego el expediente al juez que estaba entendiendo en el asunto para que dicte sentencia según la declaratoria o no de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué actos se pueden impugnar mediante la inconstitucionalidad? En primer lugar, evidentemente, las leyes. En segundo lugar, los decretos ley, en este caso de inconstitucionalidad, se observará el contenido únicamente porque los decretos leyes han sido convalidados, los decretos leyes de las dictaduras han sido convalidados por el Poder Legislativo legítimo, elegido democráticamente, en forma posterior a esas dictaduras. Y se pueden declarar inconstitucionales también los decretos de las juntas departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción dictados por los gobiernos departamentales. Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia ha fijado determinados criterios para entender este instituto como, por ejemplo, la imposibilidad de solicitar la inconstitucionalidad en lo que se denomina cascada. Es decir, solicito una inconstitucionalidad hoy, luego otra, luego otra, en un mismo proceso, dando diferentes argumentos en cascada, por ejemplo. Pero eso será objeto de otro video. Te deseo una excelente jornada y nos encontramos en nuestra próxima entrega.